¡Suscríbete! Así es, muy bien. Bueno, primero nos vamos con los ingredientes de la pasta, ¿verdad? Vamos a utilizar una taza, un tercio de harina, o una taza y un tercio de harina, tres cucharadas de azúcar refinada, en este caso si no tienen refinada pueden utilizar estándar, no hay ningún problema. Ok. Un cuarto cucharadita de sal, 115 gramos de mantequilla bien fría y en trozos, de preferencia que sea sin sal la mantequilla, si no le restan el cuarto de cucharadita de sal. Ok. Y de tres a cinco cucharadas de leche fría, ya que varía de harina a harina el grado de humedad en cada una. Perfecto, entonces es una taza y un tercio de harina, tres cucharadas de azúcar refinada, un cuarto de cucharadita de sal, 115 gramos de mantequilla bien fría y en trozos, y de tres a cinco cucharadas de leche fría. Esto es para la pasta, queridos amigos. Así es, ahora nos vamos con los ingredientes del relleno. Ok. Que son tres tazas de nuez finamente troceada y tostada, yo les recomiendo que la tosten en el horno a temperatura unos ciento veinte, ciento treinta grados, por unos diez minutos, mover de intervalos cada dos minutos y les quedan perfectas. Y muy ricas. Exactamente, dos tercios taza de mantequilla, igual sin sal. Eh, más o menos lo tienes en, en, bueno, no, sí, está perfecto. Te iba a decir al revés porque nuestras amigas a veces no tienen báscula, pero ahorita que le dije, no, pues sí, dos tercios de taza, es más fácil, sí. Así es. La otra como estaba en cubos y como es una porción más exacta, por eso la dejé en gramos. Sí. Así es, muy bien. También vamos a utilizar un cuarto taza de miel de abeja, dos cucharadas de leche entera, media cucharadita de sal, dos cucharaditas de esencia de vainilla, media taza de chocolate oscuro, finalmente troceado, puede ser amargo o semiamargo, media taza de nuez troceada y tostada, esta es para la parte final. Perfecto, ¿y esta la podemos dejar en mitades? Ah, no, perdón, estoy, ¿qué vas a decir? Concéntrate, Leti, troceada y tostada, sí. Así es, igual, la podemos tostar junto con la otra y ya nada más la reservamos. La reservamos. Entonces, para el relleno, tres tazas de nuez troceada y tostada, tres tazas, dos tercios de taza de mantequilla, una taza de azúcar mascabado, un cuarto de taza de miel de abeja, dos cucharadas de leche, media cucharadita de sal, dos cucharaditas de esencia de vainilla, media taza de chocolate oscuro finamente troceado o semiamargo y media taza de nuez troceada y tostada. Perfecto, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, para nuestra pasta, muy sencillo, como de costumbre, vamos a cernir nuestra harina, la vamos a mezclar con nuestra azúcar, con nuestra sal, la vamos a trabajar con nuestra grasa bien fría, que en este caso es la mantequilla. Yo como tip les recomiendo que la metan al congelador unos diez minutos antes de utilizarla para que esté bien fría. De veras fría. Manejable para poderla sablear muy bien. En este caso, ya que la trabajamos, que tenemos ese punto arena, vamos a agregar nuestra leche hasta obtener una pasta uniforme. Sí. Ya en este punto vamos a extender en ese momento nuestra masa a medio centímetro de grosor, ¿verdad? Y forramos dos moldes cuadrados con borde, muy importante, de dieciocho centímetros de diámetro. Refrigeramos quince minutos antes de hornear y ya llevamos a horno precalentado por diez minutos hasta que estén ligeramente dorados. Perfectamente. Nuestras bases. Que no queden tan doradas porque va a llevar un segundo horneado. Sí. Ajá, muy bien. Ya que tenemos precalentado nuestro horno a ciento ochenta grados, a fuego bajo vamos a combinar nuestra azúcar moscavado, la mantequilla, la miel, la leche y la sal. Cuando apenas nos rompa hervor, dejamos todavía tres minutos más. Muy importante que esté a fuego suave, que no se nos vaya a subir porque si no se hace un desparramadero y para que te cuente. Muy bien, ya retiramos, añadimos las tres tazas de nueces tostadas y la esencia de vainilla y toda esta mezclita la vamos a vaciar sobre nuestra pasta previamente horneada. La vamos a llevar por un lapso de quince a veinte minutos, recuerden que varía de horno a horno, muy importante así que estén al pendiente. Ya que retiramos del horno, después dejamos cinco minutos, que tome temperatura ambiente de cinco a siete minutos. Sí. Arriba colocamos el chocolate troceado que solito se va a fundir. Claro, por el calor. Exactamente, y con una espátula de codo pequeña, como de recomendación, que es como yo lo hago, se extiende de manera uniforme en toda la superficie y ahora sí, ya tiramos el resto de la nuecesita igual troceada y tostada y con eso lo terminamos, dejamos y llevamos a refrigeración por un mínimo de cuatro horas para estabilizar todos los ingredientes. Y cortamos nuestras barras, Leti, y bueno, para que te cuento, es una delicia adictiva. Ya sabes qué, aquí ya dice Claudia, y digo yo también, que si no hay prueba. Cómo ver, Leti, ya te mandé la foto y bueno. Nomás nos mandan las fotos, pero no nos mandan la prueba, Artur. Ya verás que pronto sí, Leti. Oye, este, para que nuestras amigas y amigos que les encanta la cocina vayan pensando, hagan de cuenta que tenemos cuatro pisitos. Es la pastita que está horneada o semi-cocida apenas y luego tenemos este como toffee con caramelo, miel, etc. Luego el chocolate y luego la nuez. No, hombre, o sea, más delicioso no se puede. Exacto. No, y se ven tan bonitos montados los espejos. Y en una mesa de postres te vas con algo sencillo que puedes preparar con tiempo, te luces, tienes sabor y no te complicas la vida y tienes otra opción más para tus clientes. Y fíjate que no solamente como una opción para nuestros amigos y amigas que tienen, por ejemplo, algún negocio de repostería o algo, sino también las personas que tienen candy bar, también como tú dices. Pero igual, si tú tienes incluso una reunión o vas, o como muchas veces nos hablan, se va a casar mi hija o además, esto es muy fino porque incluso hagan cuentas con el precio que está ahorita la nuez y a lo que nos va a costar. Pero vale la pena que hagamos el esfuerzo y que sobre todo le pongan un muy buen chocolate. No le pongan un sucedáneo, uno de estos que se usan a veces para cubrir tortas o algo que son comerciales, porque le das en la torre al sabor y a todo el esfuerzo de hacer una cosa de paso a paso y con ingredientes muy buenos. Esto es calidad y es sabor. Y esta receta, no, no, yo mañana tengo que llevar un postre. Yo lo que les recomiendo es que se me amargo, Leti, para que haya ese contraste. Contraste, sí, 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 está buenísimo. Y créeme que de verdad queda muy rico, delicioso, ustedes quedan muy bien. Aparentemente es muy dulce, pero no, por la cantidad que llevamos de nuez. De nuez, sí. Se nivela perfecto, Leti, y en porciones moderadas no hay problema con que van a engordar, solamente hay que moderarnos. Claro. Y disfrutar estos deliciosos postres. Perfecto. Artur, ya voy sobre tiempo, dame por favor tus datos, ¿dónde te podemos encontrar? Pueden contactar en mi celular, que es el 333-59-72477 y en Facebook, Chef Arturo Vaca, guión pastelero. Perfectamente. Artur, muchas gracias por una tarde dulce más. Gracias, por una tarde dulce más. Muchas gracias. Exactamente, cuídate mucho, Leti. Tú también. Gracias.